Buenos días, Dios les bendiga. Bueno, bienvenidos a todos los que están aquí y a todos los que nos están viendo a través de Facebook Live. Qué bendición, qué honor poder estar esta mañana aquí con ustedes por encomienda de nuestros pastores. Qué bendición tan grande que hoy me den el privilegio de poder compartirles la palabra. Les voy a pedir que por favor se coloquen nuevamente en sus pies para que oremos y demos lectura a la palabra. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta palabra poderosa que tú traes a nuestras vidas hoy. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que tal como tú le hablaste a mi corazón y ministraste a mi espíritu, así hoy, Señor, tú lo hagas. Con todos los que están escuchando esta palabra, Señor, tanto aquí en esta casa como a través de las redes sociales, que puedan, Señor, sentir que eres tú, Espíritu Santo de Dios, el que habla a sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y así colocados en pie, leemos lo que dice la palabra en Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. El Señor añada bendición a su palabra. Pueden sentarse. Hoy el tema que les traigo se llama Defiende tus raíces. Y como vamos a seguir la línea que nos han dado nuestros pastores para este mes, soy un influencer, pues es bien importante que nosotros entendamos que es necesario que nosotros guardemos, cuidemos, defendamos nuestras raíces. Y pensando cómo podía ilustrarlo, recordé que en Puerto Rico creo que lamentablemente la forma más efectiva es pensando en el tema más candente de este tiempo, que es la política. Sí, lo escuché, que alguien lo dijo por ahí, wow, pues sí, la política. ¿Por qué? Bueno, pues porque en realidad creo que todos hemos conocido personas que en algún momento nos han dicho yo soy de este partido porque mi familia toda la vida ha sido de ese partido. Y quizás hasta nos han podido decir, yo sé que el candidato de este partido no es la mejor alternativa para Puerto Rico. Pero imagínate, darle el voto al de otro partido sería como traicionar mis raíces, traicionar mis antepasados, a mis padres. Y es un buen ejemplo porque vemos cómo a veces las personas nos agarramos de algo que en realidad no es nuestras raíces. Eso es una tradición familiar. Eso fue una costumbre que se formó en una familia, unos apellidos, pero esas no son nuestras raíces. Nuestras raíces están únicas y exclusivamente en la palabra de Dios. Ese es el lugar a donde están nuestras raíces. Y esas son las raíces que nosotros tenemos que defender en todo momento y a pesar de todo. Me llama mucho la atención que en la película Narnia, ¿cuántos vieron Narnia? ¿La han visto? Muy bien. C.S. Lewis, él hace algo bien interesante. Y es que él, cuando escribe, inicialmente fueron unos libros, cuando él los escribe, él llama a los hombres, los hijos de Adán, y a las mujeres, las hijas de Eva. Y es que él, como escritor cristiano, quería, quiso hacernos ver que nuestras raíces, las raíces de los seres humanos, de los hijos de Dios, se encuentran en la palabra. No están en ningún otro lugar. Tus raíces no están en tus apellidos. Tus raíces no están en lo que tus antepasados hicieron. Tus raíces están únicas y exclusivamente en la palabra de Dios. Y eso es algo que no podemos olvidar ni dejar de defender. Jeremías 1, versículo 10. Dice Jeremías 1, versículo 10. Esta estrategia que Dios le dio al profeta Jeremías, el enemigo la sabe, la conoce y la utiliza también. Así fue como Dios lo habló a mi corazón en días recientes. En mi casa, pues como en casi todas las casas, hay plantitas sembradas. Algunas las he sembrado yo, otras las ha sembrado mi mamá, pero no busquemos eso. Hay plantitas sembradas. No vayan buscando un jardín espectacular, pero las que hay, hay que cuidarlas. Y entonces estaban como siendo ahogadas por otras plantitas que no fueron sembradas. Simplemente llegaron, les ha pasado, ¿verdad? Estaban como que bien feitas. Y yo decidí sacar todos los días unos minutos para desherbar. Y sacar todo eso que no fue sembrado allí por ninguno de nosotros, ni creemos allí. Así que todos los días yo me voy al patio, paso unos minutos, arranco de yerbo y aprovecho ese tiempo para hablar con el Señor. Entonces, el miércoles pasado me sucedió algo peculiar. Y es que le digo, Señor, todos estos días pasados, la tierra estaba bien árida, bien seca. Y yo lo que estaba era como picando todo ese yerbajo. Yo necesito que Tú me ayudes hoy que la tierra está húmeda, que Tú me ayudes a llegar a las raíces de esa yerba mala para poderla arrancar. Yo quiero afectar sus raíces para que no vuelva a crecer. Y el Señor dijo claro a mi corazón, hija, esa es la estrategia que el enemigo utiliza. Él busca afectar las raíces para cambiar el fruto. Y yo, de verdad, hasta me quebranté delante del Señor, porque yo decía, Señor, ¿cómo es esto? Y él me decía, sí, cuando a veces todo está bien, aparentemente todo está tranquilo, todos se llevan bien, y de momento algo cambia. De momento la actitud de ese ser querido deja de ser la que era. Esa persona que te hablaba con dulzura, de un momento para el otro comienza a ser. Una persona bien amargada. Esa persona que te trataba con cariño, con respeto, te comienza a tratar como con desprecio. O ese ser amado, que antes era comunicativo, que te podías sentar a hablar con él, de momento se muestra aislado. Que ya no quiere tener comunicación, ni expresiones de afecto, cosas así. Y yo decía, pero Señor, ¿cómo es esto? Y él me decía claramente, porque el enemigo va trabajando con lo que tú ni nadie puede ver, son las raíces. Pero afecta a largo plazo el fruto, que es lo que sí todos podemos ver. Que son entonces las actitudes, la conducta. Cuando Dios habló eso a mi corazón, yo pensaba, ¿cuántas veces hemos entrado en momentos así que decimos, pero ¿de dónde salió esto? Todo estaba bien. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? ¿En qué momento todo cambió? Nos preguntamos. Tenemos que entender eso. Quizás en este momento tú te puedes preguntar, pero ¿y cómo es que Dios habla así como tan claro? Yo les voy a testificar que Dios sí habla así de claro a nuestros corazones. En el momento en que el Señor me dio esta palabra, yo le dije, wow, Señor, yo me siento bendecida con esta palabra. Y yo quiero bendecir a mis discípulas con esta palabra. Quince, diecisiete mujeres que se reúnen conmigo por Zoom una vez a la semana. Pero el Señor me habló aún más claramente. Y me dijo, esta palabra es para la iglesia. Cuando Él me dijo eso, yo dije, ah, bueno, pues ¿cómo será que tú lo vas a hacer? Porque yo no se lo voy a decir a los pastores. Si tú se lo dices, pues entonces no hay problema. Pero yo no le voy a decir nada. Y yo no le dije nada a absolutamente nadie. Eso fue el miércoles. El jueves recibo un mensaje de la pastora. Diana, nos gustaría que tú predicaras este domingo. Ok. Yo comencé a llorar. Porque imagínense, uno se siente como que, pero Señor, ¿quién soy yo para que tú hagas esto conmigo? Que tú me hayas dicho tan claramente. Esta palabra es para la iglesia. Que yo no se lo digo a absolutamente nadie. Fue una conversación entre Dios y yo. Y que al otro día la pastora me escriba. Yo se lo digo a ella. Yo le digo, mira, yo estoy llorando. Porque esto fue lo que sucedió ayer. Y ella me contesta, wow, Diana. Diana, ayer nosotros te íbamos a llamar para pedirte que predicara. Pero los teléfonos se nos quedaron sin carga. Así que, si Dios me puede hablar a mí, ¿por qué no te puede hablar a ti? Él nos puede hablar a todos. Ese ha sido el diseño perfecto de Dios desde que nos creó. Si la voz de Dios fue la primera que nosotros escuchamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, ¿han visto a un bebé dormido sonreír? ¿Qué cosa más hermosa es eso, verdad? Y a veces los viejitos nos dicen, esos son los ángeles que le están haciendo cosquillas. Pues yo no sé, quizás sí. Pero y si es que están escuchando la voz de Dios. Porque esa es la primera voz que nosotros escuchamos cuando estuvimos en el vientre de nuestra mamá. Y si cuando se están riendo es porque Dios les está hablando y ellos conocen la voz de Dios en ese momento. Esa pureza no impide que puedan escuchar la voz del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que defender tanto nuestras raíces. Porque cuando nosotros nos alejamos de nuestras raíces, que son la palabra, la Biblia, cuando nos alejamos de ella, entonces ya vamos perdiendo la capacidad de escuchar la voz de Dios. Volver a nuestras raíces nos da esa capacidad de volver a escuchar a Dios. ¿Cuántos los quieren escuchar? Amén. Yo quiero invitarlos a que veamos un video. Es un videíto corto, pero me parece que es muy importante que lo veamos. Que bella, ¿verdad? Nuestra Yuli. ¿Cómo ella recita ya versículos bíblicos? Porque hay unos padres, hay unos abuelos que han entendido que las raíces de su descendencia las tienen que defender como sea. Y una de esas maneras es enseñarle a los niños a aprender versículos bíblicos, a aprender la palabra de Dios. ¿Qué mejor manera de desarrollar esa capacidad de retención en un niño, esa capacidad de aprendizaje en un niño, si no es con la palabra que va a guardar sus vidas, que va a definir su futuro, que va a darle instrucciones de vida, que los va a llevar al éxito? ¿Qué mejor forma si no es a través de la palabra de Dios? Entonces, ¿cómo podemos defender nuestras raíces? ¿Cómo podemos defender nuestras raíces? En primer lugar, enseña y aconseja por la palabra. Las instrucciones que Dios nos dejó a través de Moisés en Deuteronomio fue, las enseñarás diligentemente a tus hijos. Tenemos que, en esos primeros años, qué bendición aprovecharlos para enseñarles versículos bíblicos, enseñarles la palabra de Dios. Pero yo quiero que tú entiendas algo, que el Señor habló a mi corazón y que yo pude entender también. No solamente esos primeros años de vida son los únicos que tenemos para defender nuestras raíces. Porque si ya tus hijos están grandes, si ya tú tienes nietos grandes, no pienses, Señor, yo perdí mi oportunidad de defender mis raíces, yo perdí mi oportunidad de enseñarles versículos bíblicos a mis hijos. No lo hice cuando tuve la oportunidad, cuando tenía el momento para hacerlo. No pienses eso. Porque tú estás aquí porque estás vivo y mientras estés vivo tienes toda la oportunidad del mundo de enseñarle a tus hijos la palabra. Pero ¿de qué manera? No los vamos a obligar a aprenderse los versículos bíblicos. Pero cuando se acercan a ti por un consejo, cuando se acercan a ti para contarte algo que les ha sucedido, no les hables por emociones, no les hables por sentimientos, háblales por la palabra. Aconseja por la palabra. Que lo que tú le hables a ellos sea dirigido por el Espíritu de Dios a través de su palabra. No podemos estar con, fíjate, yo siento. No. Vamos a lo que Dios dice. Fíjate, es que Dios dice. Y eso va a estar defendiendo sus raíces. Y si se habían alejado de sus raíces, con tu amor y con el consejo sabio dirigido por la palabra, los vas a volver a traer. El Señor se va a encargar de eso. ¿Lo crees? Amén. Yo también lo creo. Nosotros estamos frente a una generación que tienen toda la información que necesitan y que desean literalmente en la palma de la mano. No podemos, si con nuestra generación ya no funcionaba el por qué sí o el por qué no, cuánto menos hoy en día. Que ellos pueden ir fácil a Google y buscar lo que necesitan o lo que desean. Así que vamos a la palabra. No demos una respuesta rápida, sino vamos a la Biblia. Y esa es la primera forma de defender nuestras raíces. Lo segundo, da a conocer lo que Dios hace. Vamos en la palabra a Deuteronomio 4, versículo 9. Muy bien. Dice, por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia. Digan, diligencia. Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Me gusta la versión NTV que dice, pero cuidado. Díganle a la persona que está a tu lado. Pero cuidado. Cuidado. Díselo de nuevo. Cuidado. Cuidado. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que estas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¡Wow! Así es como Dios quiere que vivamos. Todos tenemos experiencias maravillosas que Dios nos ha dado. En todos nosotros Dios ha hecho milagros, cosas sobrenaturales. Y no nos podemos quedar con esas cosas para nosotros. Tenemos que hablarlas. Tenemos que testificarlas. Fíjate que cuando tú testificas lo que Dios ha hecho contigo, estás haciendo lo que dice esta palabra. Te estás asegurando de que no se te olvide, de mantener en tu memoria fresco lo que Dios ha hecho. Y luego cuando lo hablas con otro, es una tremenda bendición porque es una inmensa oportunidad que tenemos para sembrar semillas de fe en otro corazón. Quizá esa persona nunca pase por exactamente la misma situación que tú. Pero de todos modos, cuando enfrentes sus situaciones difíciles, cuando enfrentes sus momentos duros, esa persona se va a acordar de lo que tú le contaste y va a poder decir, si Dios lo hizo con mi mamá, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con mi papá, lo puede hacer conmigo. Si Dios lo hizo con esa compañera de trabajo que contó aquel milagro tremendo de lo que Dios hizo en su vida, lo puede hacer conmigo. Lo puede hacer en mi casa. Lo puede hacer en mi familia. Lo puede hacer en mis generaciones porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y Él sigue haciendo milagros. Él sigue haciendo maravillas. Dios habla y Dios quiere hablar a tu corazón. Dios quiere darte instrucciones. Dios quiere hacer milagros en tu vida. Solo tenemos que regresar a nuestras raíces. Amar la palabra de Dios. Valorarla más que a nuestra propia vida. De ahí fluye todo lo que nosotros necesitamos. Toda nuestra bendición. Y lo tercero. Vigila. Vigila. Todos quisiéramos la familia perfecta. Les tengo una noticia. No existe. En ningún lugar la busques porque no la vas a encontrar. Todos quisiéramos que nuestros hogares fueran. No hubiera nunca un sufrimiento. Nunca se voltara una lágrima. Que todo fuera una bendición. Que todo fluyera de maravilla. Veamos lo que dice la palabra. En Mateo 13, versículos 24 al 28. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino un enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Vamos a dejarlo hasta ahí por ahora. Jesús hace referencia a que eso sucedió mientras dormían. Mientras los trabajadores dormían. Pero Jesús sabía. Él estaba en un cuerpo humano. Y él sabía que el dormir es una necesidad que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué Jesús hace referencia a eso? Porque ese dormir no es el de que me acosté y cerré los ojitos a descansar. Ese dormir es algo completamente espiritual. Ese quedarse dormido es cuando comenzamos a llamar aquellas cosas que van contra la palabra de Dios como normales. Cuando nos descuidamos y decimos, yo no lo hago. Pero es que esas son cosas de estos tiempos. Las cosas han cambiado. Estos son tiempos diferentes a los de antes ya. Pues ya eso es normal. Cuando caemos en eso, estamos cayendo en la corriente del mundo y no nos damos cuenta que nos estamos quedando dormidos. Nosotros tenemos que defender nuestras raíces. La verdad es la que está escrita en las palabras de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que tener guardada en nuestro corazón por encima de cualquier otra cosa. No juzgamos a nadie, no acusamos a nadie, ni utilizamos la Biblia para darle fuete a nadie. Pero tampoco entramos en la corriente del mundo para llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Sino que nos mantenemos firmes en nuestras raíces y las defendemos entendiendo que la palabra de Dios es nuestra verdad. A ese dormir se refirió Jesús. Lo mejor es que bueno, aunque quizás hoy todos podamos pensar, o la mayoría quizás, podamos pensar que en algún momento de nuestras vidas nos quedamos dormidos y el enemigo entró y sembró una mala semilla. Recuerden que él busca sembrar la mala semilla para afectar la raíz buena y dañar el fruto. Y probablemente las experiencias que hemos vivido, las situaciones difíciles que hemos tenido que enfrentar, nos han hecho entender que fue que nos quedamos dormidos en un momento dado y eso permitió que el enemigo entrara y sembrara esa mala semilla. Pero ¿sabes qué? Dios no nos juzga por eso. Dios no nos acusa por eso. Dios nos entrega estrategias. ¡Aleluya! Él nos entrega estrategias para que nosotros no vivamos dependiendo de un fruto malo. ¡Amén! Y vamos a ver entonces qué dice la palabra en ese mismo capítulo de Mateo 13, pero del versículo 28 al 30. Lo leo de acá. Dice, Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No. Digan, no. No. Contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces, les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. El Señor me dio tres consejos con esta palabra que quiero compartir en esta hora. El primero, espera. Dile a la persona que está a tu lado, espera. Pero, ¿por qué esperar? Los trabajadores estarían como, pero si ya estamos viendo que hay cizaña, hay maleza, ¿por qué no arrancarla ahora? Y él le dijo, no. Hay que esperar. Nosotros, a veces, cuando vemos que las cosas como que se ponen patas arriba, queremos buscar rápido una solución por nosotros mismos. Queremos inmediatamente coger al toro por los cuernos, como dicen por ahí, y cambiar las cosas, que las cosas cambien inmediatamente, pero tenemos que aprender a esperar. Tenemos que en ese tiempo de espera ir en oración y pedirle al Espíritu Santo, Señor, dirígeme. Dirígeme. ¿Cuáles son esas raíces que están afectando a mi familia? Que quizás has visto unos cambios drásticos en personas amadas y te preguntas, ¿por qué esto ha sucedido? ¿Por qué esto está sucediendo? No actúes, solo ora y pídele al Señor, dime, ¿cuál fue la cizaña que el enemigo sembró? Porque algo sucedió aquí, este no era mi campo, esto no era el trigo que estaba sembrado, algo sucedió, alguna cizaña el enemigo sembró. Espíritu Santo, háblame, dirígeme, para yo saber cómo orar de forma efectiva. Quizás no se trata de un ser querido, sino de ti mismo. Quizás has abierto una puerta de pecado en tu vida y has llorado delante del Señor y le has dicho, pero Señor, si ya yo había muerto a este pecado, si ya yo me había arrepentido de esto y yo no lo quería volver a hacer, ¿por qué he vuelto a caer? ¿Por qué volví a fallarte? En algún momento te alejaste de tus raíces y te fuiste con la corriente del mundo y el enemigo entró, aprovechó y sembró nuevamente una semilla mala en tu corazón, llevándote a caer. Recuerda que como en la jardinería no se trata de picar, de cortar la maleza, se trata de desarraigarla, tenemos que arrancarla, afectar sus raíces, sacarlas de nuestro terreno, de nuestras tierras, para que nunca más vuelva a crecer y no tenga oportunidad de dar un mal fruto, de dañar el fruto de Dios para nuestras vidas, nuestras familias, nuestras generaciones. Dios quiere librarnos de toda maldición, toda cizaña debe ser arrancada, toda cizaña necesita ser arrancada, pero no cualquiera puede arrancar la cizaña. El segundo consejo pide a Dios que envíe a sus ángeles a ayudarte. Fíjense que les digo que no cualquiera puede arrancarla. En ese versículo que leímos de Mateo, vemos tres personajes. Está el amo, están los trabajadores y fíjense que interesante que los trabajadores no son los que recogen la cosecha. El amo dice cuando envíe a los cosechadores. En otras versiones dice a los cegadores, que son los que recogen la cosecha. El amo es Dios. Los trabajadores que de momento se pueden quedar dormidos somos nosotros. los cosechadores los cosechadores que Dios envía son sus ángeles. Sus ángeles son los que tienen esa capacidad de ver en el mundo espiritual cuál es la raíz de la cizaña, cuál es la raíz del trigo, porque no se puede arrancar la cizaña dañando el trigo. Fue lo que el amo le dijo a los trabajadores. Y Dios se encarga de que en el momento correcto, en el momento en el que realmente se puede arrancar esa raíz que da un mal fruto, que da una mala semilla, en ese momento Dios envía a sus ángeles a arrancarla de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestras generaciones para cambiarnos y para darnos un destino de bendición. Así es como Dios obra, así es como Dios lo hace. A veces es impresionante cómo podemos creer en demonios y no en ángeles. Se nos dice ahí están los ángeles de Dios obrando y piensan este tiene como algo de nueva era, cuidado. como si no fueran criaturas de Dios, siervos suyos que el Señor envía para bendecir nuestras vidas, para favorecernos y ayudarnos en lo que necesitamos. Entonces, clama en tu casa por la presencia de ángeles, pídele al Señor que envíe esos ángeles que van a hacer la cosecha correcta, que van a arrancar la cizaña y que van a bendecir tu hogar, tu familia, ahora y para siempre, hasta por mil generaciones. Dígalo ahí, hasta por mil generaciones. Mi familia será bendita. Y el tercer consejo, no te canses de plantar. Cuando Dios le dijo a Jeremías, desarraiga, arranca, también le dijo planta. Y es que eso es muy importante. Porque Dios va a enviar a sus ángeles a arrancar la mala semilla. Dios va a enviar a sus ángeles a arrancar toda esa cizaña. Pero ese terreno no se puede quedar vacío porque ustedes saben lo que puede pasar. En ese terreno, entonces, es nuestra responsabilidad como quien ya sabe que tiene que estar vigilando, es nuestra responsabilidad mantenernos sembrando. Que nuestros actos sean siembras de amor, siembras de apoyo, siembras de cuidado, de protección. Quiero que entendamos el defender nuestras raíces no es defender lo que son nuestros apellidos. no es defender lo que creyeron nuestros antepasados. Porque esto no se trata de lo que yo creo. Esto no se trata de lo que yo pienso. Esto se trata de lo que dice Dios en su palabra única y exclusivamente. Y eso es lo que nosotros debemos defender. Eso es lo que Dios nos llama a defender lo que dice su palabra. Su palabra y no es tarde. Podemos comenzar hoy. Tú eres un influencer en tu casa. Tú eres un influencer en tu familia. Tú eres un influencer para tus hijos. Tú eres un influencer para tus nietos, para tus primos, para tus vecinos. En tu lugar de trabajo, Dios quiere usarte y en todo lugar a donde tú te paras, tú vas a ir con una conciencia de que yo estoy aquí para sembrar la mejor semilla que es la palabra de Dios por encima de cualquier otra cosa. No tenemos que ser predicadores para sembrar la mejor semilla. Planta con amor la palabra de Dios. Por favor, amor no es para juzgar, no es para acusar, no es para regañar ni es para hacer sentir menos a nadie. Es con amor que debemos utilizar la palabra de Dios, que debemos sembrar la palabra de Dios. Plantar semillas de afecto y de aprobación. Plantar con gestos de amor, de cuidado, de generosidad. A eso Dios nos llama. Defiende tus raíces. Vuelve a la palabra de Dios. Valórala por encima de todas las cosas. Y haz que esa palabra pase de tu generación a la próxima y a la próxima y a la próxima y a la próxima para que nuestra descendencia sea el fruto que dignifica, que bendice y que glorifica el nombre de Dios. Por favor, coloquémonos en pie. a ti que estás en tu hogar, te pido que por favor nos acompañes en esta oración, que hagas de esta oración tuya también. y todos ahora con nuestros ojos cerrados. Creo que es un buen momento para reconocer esos tiempos en los que nos quedamos dormidos, tiempos en los que no fuimos firmes en nuestras convicciones, en la palabra de Dios. esos tiempos en los que quizás no le enseñamos la palabra de Dios con diligencia a nuestros hijos, a nuestros nietos, tiempos en los que probablemente no hemos testificado las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones. Te pedimos perdón de todo corazón, Padre. Te pedimos, Señor, que quites de nosotros el oprobio que trajo, Señor amado, el movernos con la corriente de este mundo sin darnos cuenta de que nos habíamos quedado dormidos espiritualmente y nos habíamos alejado de nuestras verdaderas raíces. Habíamos descuidado el valor de tu palabra en nuestras vidas. Hoy te pedimos perdón, Señor, con todo nuestro corazón y hoy hacemos un pacto contigo, Señor. Hacemos pacto de volver a tu palabra, de volver, Señor, a fundamentar nuestras vidas en tu palabra, de volver a leerla, estudiarla, aprenderla, hacerla nuestra, que sea, como lo dice en Salmos, la lámpara que ilumina nuestro camino, lo que nos da dirección, Señor, que tu palabra sea el GPS de nuestra vida todos los días, a cada instante, Padre. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos hagas conscientes en todo momento, Señor, del valor de tu palabra, que cuando hablemos, cuando aconsejemos, no lo hagamos por un sentir humano, sentimental, emocional, sino que lo hagamos siempre basados en el fundamento de tu palabra, Señor. Y te pedimos, Padre, envía a tus ángeles, envía a tus ángeles a mi vida, a nuestras vidas, envía a tus ángeles a nuestros hogares, envía a tus ángeles a nuestras casas, a nuestras familias, y que tus ángeles hoy, Señor, desarraiguen toda mala semilla que fue sembrada por el enemigo, desarraiguen toda cizaña, Señor, que ha estado dañando las relaciones, los matrimonios, los hogares, las relaciones en el trabajo, Señor, envía a tus ángeles que hoy desarraiguen toda esa mala semilla, Padre, y danos la sabiduría para cada día plantar la mejor semilla, Señor, danos la sabiduría para defender nuestras raíces y plantar con amor, plantar con cuidados, plantar con respeto, plantar lo mejor, Señor, palabras de fe, de afirmación, de cuidados, de bendición, te pido que donde estás, aquí, y en los hogares donde estés escuchando esta palabra, repitas conmigo, Señor Jesús, hoy, yo reconozco que me alejé de tu palabra, descuidé mis raíces, te pido perdón, y te pido, Señor, que laves mi vida con la sangre de Jesús, y me hagas el mejor sembrador, amén, y amén. Si has hecho esta oración, ese aplauso es para ti, Señor, es para ti, mi Dios, si has hecho esta oración por primera vez, aquí, levanta tu mano, si la hiciste por primera vez en tu hogar, por favor, escríbenos para poder orar por ti, mantenernos orando por ti, damos las gracias al Señor por la vida de este joven que levantó su mano, damos un aplauso al Señor por su vida, y por los que en sus hogares hoy también han hecho esta oración, porque hoy hay fiesta en el cielo por causa de cada uno de ustedes. Los bendigo, que tengan una semana de gran bendición, nos vemos el próximo domingo. Un abrazo a todos.